La Navidad La Navidad A veces debo decirte que te portes bien Una niña como tú pertenece a la Tierra Y espero no hagas travesuras Si las haces te castigaré ¡Fuera! ¡Señorita Cometa! 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 ¡Ya voy! ¡Señorita Cometa Cometa! ¡Señorita Cometa! ¡Señorita Cometa! ¡Señorita Cometa! ¡Señorita Cometa! ¡Aquí estoy! ¿Qué quieres? ¡Afila mi lápiz! ¡Ay! ¿Y por qué no lo haces tú, Coyi? Te ayudaré. ¡Bam! ¡Señorita Cometa! ¡Aquí! Señorita Cometa, ayúdame con mi cabello, hoy tengo una reunión de padres Señorita Cometa, muy rápido Señorita Cometa, ven Listo Ya viene, rápido, escóndete Ya llegué ¿Qué quieren? ¡Qué extraño! No lo entiendo ¡Traviesos! ¡Ya nos vamos! ¡Koji, tu gorra! ¡Ya me voy! ¡Me voy, señorita Cometa! ¡Hasta luego! Con esto, familia, yo no tengo ni tiempo de respirar ¡Hasta luego! ¡A la tienda! ¡A la tienda! ¡Ay, qué lindo está el día! ¿Cómo? ¿Ya es hora? ¿Me ayudas con esto? Aquí tienes. Necesito judías en su vaina para el aderezo… ¡Señorita Cometa! ¿Ya volvieron? ¿Cómo estuvo la reunión? ¡Aburrida! ¡Fue puro parloteo! ¡Les compré galletas! ¡Ahora no tenemos tiempo! ¡Tenemos que apurarnos! ¿A dónde van? ¡A la regularización! ¡Pero apenas salieron de la escuela! ¡Primero los estudios! ¡No queremos quedarnos atrás! ¡Esperen! ¿Por qué tienen que ir a dos escuelas en un día? ¡Porque la realidad es dura! ¡Oye! ¿Y dónde está la escuela de regularización? ¡Por la tienda de abarrotes en la casa junto a la lavandería! ¡Escuela de regularización! ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¡Vamos! ¡Rápido! 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 ¿Qué? ¿No hay entrada? ¿Y por dónde vamos? ¡Ya! ¡Ya! ¡Niños! ¿Qué hacen? ¡Suban ya! ¡Pero está bloqueado, maestro! ¿Cómo que está bloqueado? ¡Es verdad! ¡Hay un muro enfrente! ¡Ay! ¡Esto es terrible! ¡Parece que es hora de usar la escalera de cuerda! ¡Ya estaba preparado para una emergencia así! ¡Ahora se las lanzo! ¡Ahí va! ¡Suban todos! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Yo voy atrás! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esperen! ¡Ayúdenme! 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 ¡Ay! ¿Qué sucede? ¿Por qué están tan interesados en estudiar? Tueste las semillas de ajonjolí blanco. ¡Señorita Cometa! ¡Buenas tardes, señora! Supe que Takeshi y Koji son los niños menos inteligentes de la escuela. Me pregunto por qué. ¿Qué estás diciendo? Se supone que tú eres su tutora. Sí, pero ellos van a dos escuelas diariamente. Y tengo que tuestar las semillas de ajonjolí blanco. No digas tonterías. Pronto regresarán de la regularización. Cuando lo hagan, que estudien. ¿Está claro? ¡Ay! Escribe el kanji de descansar. ¿Descansar? Vamos. Persona y arroz. Cierto. Ahora estrella. 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 Sol y nacimiento. Ah, sí. ¿No te sabes nacimiento? No me lo digas así. Está bien. Veamos. Lo aprendí en segundo año. ¡Silencio! Intento estudiar. También intento estudiar. Van a la escuela. Luego a regularización. Dos escuelas a diario. ¿Y no han aprendido nada? Es la culpa de nuestros papás. Sí, culpa de nuestro linaje. Dos por dos. Oigan, niños. ¿Quién ensució de este modo a mi muñeca? La muñeca parece tramo. Yo no fui. Te lo juro, mamá. No mientan. Si tienen tanto tiempo para hacer travesuras, ¿por qué no estudian más? No fuimos nosotros. Es que yo... Guarda silencio. Escuchen. Nunca en mi vida me sentí tan humillada como en la reunión de padres. Nunca había sudado como... Silencio. Mientras sus maestros me regañaban, ¿estaban ocupados haciendo esto? ¡Ya te dije que no lo hicimos! Ya no tendré más consideraciones. Escuchen. Desde este día, salvo la comida y el baño, se pasarán todo el tiempo estudiando. Así no tendrán tiempo para hacer más travesuras. ¿Entendieron? Tú te harás cargo. Sí. ¡No puedo creerlo! No fuimos nosotros. El futuro es negro. Lo siento, de verdad. ¿Qué dices? Es que yo tengo una idea. Ahora les diré cuál es, niños. ¡Aquí voy! Descansar. ¿Lo entendieron? Es divertido estudiar cantando. ¡Hagámoslo otra vez! Estrella. Estrella. Flor. Sí. Ya que lo saben, comámonos los caracteres. Come. Pero... Pruébala. ¡Es chocolate! ¿Las aprendiste? Escríbelas. Ayúdame a mí también. Aquí voy. Fíjate muy bien. Dos por dos son cuatro. Dos por tres son seis. Dos por cuatro, ocho. Dos por cinco, diez. Dos por seis, doce. Dos por siete, catorce. Dos por ocho, dieciséis. Y dos por nueve, dieciocho. ¿Entendiste? ¡Ah! Oye. ¿Qué te pasa? Ya, ya. No peleen. Revisemos la lección. Comencemos. Koji, lanza más. ¡Sí! La señorita Cometa es increíble. Todo esto se convertirá en chocolate. ¿En verdad puede hacerlo? Siento curiosidad. ¿Me dejaría así? ¿Tú, Pipi? ¡Claro! Yo también quiero. Si cero va, yo también. Igual yo. Hay muchos hierbas aquí. Ayúdenme. Deben ser más. Oigan, niños. La regularización ya va a comenzar. Pero no iremos hoy. La señorita Cometa nos enseñará los números. ¿Entonces creen lo que Takeshi les dijo? Oye, deja de reírte así. Está bien. Vamos a opacarlos a todos con nuestros estudios. Tienes razón. Vamos. Sí. Sí. Me da igual. Estoy un poco preocupado. Oigan, sábelo todos. Espérenme. Es un traidor. ¡Sí! Ahora cantemos fuerte y lancemos nuestras hojas de pino hacia el cielo. ¡Sí! Descanso. Estrella. Estrella. Flor. ¡Silencio! ¡Ya, silencio! Aún no pueden comer. No esperen ganar su chocolate tan fácil. ¿Ya me entendieron? ¡Sí, señorita Cometa! Bien. Hagámoslo de nuevo. ¿Listos? ¿Están listos? ¡Aquí vamos! Uno, dos. ¡Niños! ¿Pero por qué se salta en la clase? ¡Qué hacemos de Takeshi! ¡Corran! ¡Vengan aquí, niños! ¡Niños, no se vayan! ¡Tienen que estudiar! ¡Ustedes no pueden ser unos niños flojos! ¡Tienen mucho que estudiar! ¡Vengan, vengan! ¡Tú! ¡Ven acá! ¡No! ¡No se vayan! ¡Vengan, por favor! ¡Tienen que estudiar! ¡No huyen de mí! ¡Voy a alcanzarlos! ¡Vengan, niños! ¡No hagan esto! ¡No puede ser! ¿Cómo salgo de aquí? ¡Ya me perdí! ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Y tú! ¡No interfieras con mi clase! ¿Entiendes? ¡Ah! 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 ¡Espera! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Tú también me las vas a pagar! ¡Ahí voy! Señorita Cometa. ¡Niños! Ahora no podrán escapar de mí. Ven aquí. ¿Tú a dónde crees que vas? Y tú también. No corran, niños. Puede contar con nosotros. Claro que sí. No se van a ir. Suban, suban. Tenemos que llegar a la escuela. ¿Qué haces? Ven aquí. No escaparás. Hermano, ven. ¿Qué? Vamos, súbete, niño. ¿Qué estás esperando? No tenemos tiempo. Súban. Y tú también. Súbete ya, criatura. No podemos estar perdiendo el tiempo. Levántate. Tenemos que llegar a la escuela. Sube, sube ya. Muy bien. No me falta nadie. ¿Listos? ¡Vámonos! ¡Estoy en problemas! ¡Estoy en problemas! ¡Unassuía! ¡Unassuía. ¡Unassuía! ¡Man! ¡Cu Twitch, corona! ¡Susión! ¡Unassuía. Cuidado para ti! ...antes de que despierte. Veintinueve yenes, más un yenes, más siete yenes, más nueve yenes, veintiún yenes, diecinueve yenes, ocho yenes, cuatro yenes, dieciocho yenes, once yenes, dos yenes, diecinueve yenes. ¡Maestro! ¿Dónde están todos? ¡Escaparon! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¡Me voy a caer, auxilio! ¡Han en esto! Oigan, ¡es un campo de béisbol! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! Olviden sus estudios y juguemos béisbol. ¡Sí! Todos escaparon. Tal vez mi método educativo está mal. Mis palabras de despedida. No cuestiones el espíritu de Yamato ni la fragancia matutina de las flores del cerezo. ¡Viva el emperador Mei-ji! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué? ¡Ay! ¡Ay, mi rodillita! ¡Bien hecho! ¡Vamos a jugar! ¡Aquí están los niños! ¡Muy bien! ¡Más un yen, más siete yenes, más nueve yenes, veintiún yenes, diecinueve yenes! ¡Es el maestro! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Más un yenes! ¡Veintiún yenes! ¡Dos yenes! Oye, Takeshi, ¿qué está pasando? No podemos evitarlo. Cuando oímos la voz, contamos. Es inevitable. Bueno, si tú lo dices. Mi método educativo resultó ser el correcto. ¿Sí? Sí. ¡Takeshi! ¡Ah, señorita Cometa! ¿Fueron a regularización? Sí, fuimos. Takeshi, pregúntale. Señorita Cometa, queremos pedirte un favor. ¿Cuál? Los caracteres de chocolate. ¿Lo harías de nuevo? ¿Por qué? Es que tuvimos un examen de escritura ayer y no pudimos recordar algunos caracteres. Claro que no, no voy a hacerlo. ¡Dile! Oye, Spooky, ¿tú eres el único que sabía el carácter? Fue suerte. ¿Cómo pudiste recordar un carácter tan difícil? Suerte. ¿Qué carácter les pareció difícil? El carácter Fushi Fushi. ¿Cómo lo recordaste? Es que me gustan las canciones de Hitofushitaro. Me lo aprendí cantando. ¿Aprendiste cantando las canciones de Hitofushitaro? Sí, así es. Ya veo. Te aprendiste el carácter a tu manera, ¿eh? Sí, señorita Cometa. Me lo aprendí a mi manera. Entonces, no pueden aprender todos de la misma manera. Tengo una idea. Vengan conmigo. Fushi. Muy bien, niños. Escuchen cuidadosamente, ¿sí? Spooky, te aprendiste el carácter Fushi pensando en una canción de Hitofushitaro. ¡Sasuke, ¿tú cómo lo recordarías? Yo creo que con bambú. Yo también con bambú. Yo me imagino una libélula roja porque tiene Fushi en las articulaciones de su cola. Ajá. ¿Y qué hay de ti, Cero? Yo imagino a Fushi como las articulaciones en un árbol que nos hacen más fácil treparlo. ¡Esos son nudos, tonto! ¿Y qué? Yo lo veo como articulaciones. Para mí es una lancha. Cuando me subí a un barco, el año pasado, el agua se filtró por el Fushi. No se asusten las uniones del piso. Bien, ya entiendo. Recuerda, es tu articulación, Fushi. No lo olvides. ¡Hola! ¡Se está metiendo el agua a la canoa! ¡Ese es, Fushi! ¡Recuérdalo! ¡Eso no es bambú! ¡Es un tronco! ¡Ten paciencia! ¡Toma! ¿Y ahora qué hago con esto? ¡Chúpalo! ¡Es delicioso! ¡Es lo mejor del verano! ¡Toma! ¡Está ácido! ¡Es ácido! Así es como se aprende en el carácter de Fushi. ¿Está bien? ¿No lo dices? No olviden lo que aprendieron hoy, niños. Estoy segura que aprenderán sus caracteres como Spooky. ¡Bien! ¡Vamos a casa! ¡Sí! ¡Vamos! La Vía Láctea es una galaxia espiral que contiene al Sistema Solar. Gracias. ¿Mi esposa está? No. Se quedó dormida. ¿Qué? ¿Se leó? Ajá. ¿Señorita Cometa? ¿Señorita Cometa? ¿Los niños ya se durmieron? ¡Hágame caso! Sí. Voy a revisar. ¡Traviesos! 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 Gracias.